Los habitantes de Arizona Declaramos nuestra El sistema interrumpe este mensaje de elecciones limpias Porque podemos ¿De verdad crees que puedes postularte para un puesto político? Quiero decir, ¿de dónde obtendrás los fondos? Simplemente eres demasiado pequeño para lograr un cambio ¡Ándale! Te muestra que estoy equivocado Estados Unidos y Arizona Visita CleanElections101.com diagonal español ¡Gracias!